Hola que tal, mi nombre es Sergio, bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Javascript En este video tutorial vamos a ver como poder mostrar y ocultar lo que son elementos con Javascript Muy bien, en este caso vamos a agregar lo que es un elemento del cual podemos ocultar o vamos a mostrar En este caso podemos agregar lo que es un section, vamos a ponerle un identificador que se llame por ejemplo caja Vamos a agregarle un estilo para poderlo a la hora de abrirlo poder ver nuestra caja o nuestro elemento Muy bien, vamos a decirle que de ancho tenga unos 300 pixeles y de alto tenga unos 200 pixeles Y que tenga un color de fondo, por ejemplo, no sé, un color verde Bueno, vamos aquí a abrir nuestro archivo y aquí ya podemos ver nuestro elemento en esta caja o una caja Muy bien, entonces lo que nosotros aquí vamos a hacer, por ejemplo, vamos a agregar dos botones Uno que se llame, tanto uno para lo que es mostrar y otro que se llame ocultar Presionando el que es de mostrar, vamos a mostrar nuestro archivo y el de ocultar pues lo ocultamos Muy bien, vamos a crear estos dos botones En este caso podemos utilizar lo que son input de tipo submit Entonces vamos a agregar En el primero va a decir lo que es mostrar Muy bien, voy a copiar este para añadir lo que es el otro Y el otro va a decir lo que sería ocultar Muy bien, aquí voy a abrir y aquí ya puedo abrir mis dos botones Voy a agregarle aquí unos saltos de línea para que no estén muy pegados Muy bien, entonces aquí ya he añadido Mira, decime mucho mejor Muy bien, ahora vamos a decirle que al presionar cada uno de nuestros botones Podemos utilizar para esto lo que es la función onClick Al primero le vamos a decir que al presionar lo que es el botón de mostrar Le voy a decir que me ejecute una función de mostrar Y al otro una función que se va a llamar ocultar Muy bien, entonces para esto vamos a crear esas dos funciones Entonces vamos a añadir una etiqueta de script Añadimos o creamos nuestras dos funciones En este caso la primera es la de mostrar Y lo que aquí le voy a decir es que voy a crear una variable que se llame Bueno, no directamente no crear una variable Le voy a decir que el documento me obtenga lo que es el elemento por id En este caso llamado caja Yo quiero que me cambie por ejemplo su estilo Vamos a decirle lo primero Que me cambie la visibilidad Entonces para esto puedo decirle que le baje la opacidad Puedo utilizar un opacity Y le voy a decir que me lo ponga en uno Con el uno le quiero decir que me lo muestre al 100% Así que no le quita nada de opacidad Ahora voy a crear mi otro Que sería mi otra función llamada Lo que es ocultar Y lo que va a hacer ocultar Le va a quitar toda la opacidad Muy bien, entonces aquí recargamos Todo esto Vamos a darle en ocultar Y nos lo oculta Vamos a darle en mostrar Y nos lo muestra Pero aquí lo que podemos ver Es que no simplemente no nos lo oculta Sino que le quita la opacidad Y ahí está ocupando este tamaño O ocupando lo que es el espacio nuestro elemento Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente Podemos decirle que desaparezca completamente Y también que desaparezca de En este caso El pedazo que está aquí ocupando Porque aquí Aquí no lo muestra Aquí está Pero aquí está todavía nuestro Nuestro elemento Así que para esto vamos a utilizar lo siguiente Vamos a darle que no No lo ponga opaco Sino Que directamente Cuando Lo muestre Lo va a poner en una posición Block O sea que nos lo muestre completamente Y Cuando nos lo oculte Vamos a decirle que no queremos nada de display Muy bien Entonces para esto volvemos a ejecutar O abrir nuestro archivo Lo vamos a ocultar Y ahora sí ya vemos que ya desaparece completamente Y no está tomando el espacio Lo vamos a mostrar Y aparece De nuevo Muy bien Ahora vamos a hacer lo siguiente De seguro nosotros aquí Tener dos botones sea de una manera no dinámica Vamos a agregar por ejemplo un botón Que al darle Que es solamente un botón Tanto para mostrarlo y ocultarlo Entonces podemos hacer lo siguiente Voy a copiar aquí lo que sería un botón Y lo voy a añadir aquí a la posición arriba de la caja Y lo que va a iniciar Obviamente Cuando nosotros aquí iniciamos Lo que es nuestro archivo Aparece lo que es nuestro elemento Entonces por lo tanto Lo primero que hará Va a ser ocultar Entonces lo voy a llamar ocultar Voy a quitar los otros dos botones Ya que no los No los necesito Voy a añadirle aquí un salto de línea Y aquí yo le voy a agregar Voy a inventarme otra nueva función Que va a ser mi botón En este caso lo voy a llamar Mostrar guión bajo ocultar Muy bien Entonces aquí refresco Y ya puedo ver mi botón Aún no hace absolutamente nada Entonces para esto Vamos a nuestras funciones Vamos a crear esa función Que nosotros necesitamos En este caso llamada Mostrar guión bajo ocultar Muy bien Aquí lo que nosotros vamos a hacerle Como nos vamos a dar cuenta De que vamos a mostrar O queremos ocultar Muy bien Pues muy fácil Podemos hacerlo de la siguiente forma Vamos a añadir en una variable Nuestra variable En este caso Se llama caja Entonces vamos a decirle Vamos a añadir una variable Que se llame caja Que nos recupere Lo que es por método GetElementById Y aquí añadimos Lo que sería nuestro elemento caja Y con un if Vamos a preguntarle Que si está lo que es en block O está en none O sea lo que es su display Entonces para esto Le podemos preguntar aquí Caja.style.display Le preguntamos primeramente Que si no está O sea que si está en none No tiene ningún display Que haga lo siguiente Aquí se supone que le estamos preguntando Que si no está Lo que es nuestro elemento En este caso la caja Entonces si no está Que nos ejecute Lo que es la función de mostrar Entonces vamos a hacer lo siguiente Que nos ejecute solamente La función de mostrar En dado caso De que no cumpla esa condición Se supone Que está en block Entonces vamos a preguntarle Bueno vamos aquí A decirle que Nos ejecute nuestro método Ocultar Muy bien Entonces vamos aquí Recargamos A dar aquí En nuestro botón Y desaparece Vamos a darle De nuevo Aparece Desaparece Aparece Muy bien Lo que aquí fue Que hizo Primeramente Como no estaba en none Nos lo ocultó Y si Dado caso de que si cumpla O sea que si estuviera en none Nos ejecuta Lo que es la La función de mostrar Ahora Pero aquí en nuestro lado Estamos viendo que siempre va a decir ocultar O sea no vamos a entender Si vamos a ocultar O vamos a A mostrar Entonces para esto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a también a cambiar Mediante esto Vamos a cambiarle El value De nuestro botón Vamos a ponerle Un identificador A nuestro botón Que diga Por ejemplo Que se llame botón Muy bien Entonces aquí directamente Vamos a utilizar Un document Punto Get Elemental Y aquí le voy a decir Que de mi botón Que me cambia lo que es el value En este caso Lo voy a querer Que me lo cambie por O sea aquí se supone Que lo va Que me lo tiene que cambiar A lo que es O sea si va a ocultar Lo tiene que mostrar Ahora a mostrar Lo tiene que cambiar Muy bien A ver aquí A ver se supone que me lo va Me lo va a ocultar Entonces Como Como se supone que aquí Estaba oculto Entonces me lo tiene que cambiar Aquí a mostrar Muy bien Entonces voy a Voy a copiar esto Lo voy a Voy a pegar acá Igual acá Me lo vamos A cambiar A ocultar Muy bien Entonces aquí Recargamos la página Damos en ocultar Bueno aquí me equivoqué Aquí no Aquí más bien es Aquí sería ocultar Y en la otra Ahora sí sería aquí La de mostrar Muy bien Entonces aquí ya refresco Aquí me dice ocultar Aquí me dice ya Mostrar Ocultar Mostrar Ocultar Y todo eso Muy bien pues esto fue un pequeño ejemplo De cómo nosotros podemos mostrar Y ocultar Lo que serían elementos De html O javascript Con javascript Muy bien cualquier duda Pregunta o comentario Háganmela saber Nos vemos en el próximo tutorial Del curso de javascript Chau Chau